Ah, no me digas que extrañaste una semana entera sin miradas críticas acá en La Manzana Mordida, como hicimos. Sin embargo, antes que nada, quiero comenzar agradeciendo a Fernando y a todo el equipo de La Manzana Mordida por permitirme hacer mi primer vivo junto con ustedes, haberlo disfrutado. A todos ustedes, gracias por el apoyo, disfruté muchísimo. Hicimos un vivo de un evento que por momentos fue increíble. Espero que les hayan gustado mis cartelitos. Si fue así, dale like a este video y a todos los videos. Pero disfruté mucho el evento, el evento trajo muchas cosas. Y antes que nada, algunas salvedades, algunos disclaimers. Tener una visión, una mirada crítica no implica que algo va a ser absolutamente negativo porque no es el objetivo criticar, pero tampoco algo puede ser 100% positivo. A mí me gustaría que, y es el espíritu de esta columna, de este especial de los martes, que podamos analizar en profundidad y encontrar todo lo bueno, lo malo, que podamos hacer esa lista de pros y de contras y luego ustedes decidan si la cantidad de cosas positivas por sobre la cantidad de cosas negativas, a ustedes les funciona. Si les parece que ese producto puede ser comprado. Un poco es mi único objetivo desde la mirada crítica. Y para los que no me conocen, mi nombre es Fabián Fernández y vamos a comenzar con un nuevo episodio acá en La Manzana Mordida. ¡Oh! Y hubo tantas cosas en este evento. ¿Por dónde comenzar? Bueno, es bastante obvio. Comencemos por los AirTags. Es una verdadera revolución en múltiples aspectos que comenzaba tiempo atrás con el lanzamiento de un chip. Correcto, la primera generación del U1. A ver, ¿por qué U? Porque utiliza una tecnología que se llama Ultra Wide Band o banda ultra ancha, sería en español, y permite una comunicación encriptada entre dos unidades que poseen el mismo chip. Con estas características, a partir del iPhone 11, que empezábamos a tener estas posibilidades, se desarrollaban un montón de posibles escenarios. Y los AirTags como lanzamiento son uno de los múltiples escenarios posibles, pero además yo te diría que es la punta del iceberg, porque estos AirTags no van a ser todo lo que se utilice con el U1, al igual que Find My, la localización y algunos otros detalles. Si no, va a haber muchísimo más. Y considero que este tipo de beacons van a ser clave en el lanzamiento de la realidad aumentada y de las gafas que llegarán probablemente en el 2022 y que seguramente algún sneak peek, algún previo, veremos en el evento de desarrolladores del 7 de junio. Pero volviendo a los AirTags, hay un montón de tecnología maravillosa, realmente sorprendente. Por ejemplo, son microencriptados, con conexión dinámica, que permite un grado de definición. Si vos te acercás con cualquier unidad, que además posee el U1, de hasta un pie o menos, quiere decir que en menos de 20 centímetros de error, podés llegar hacia dónde está la unidad que tiene el chip, lo que sería el señuelo para que vos te acerques. Con una flechita lo podés ir viendo, con un grado de precisión sorprendente, dándote la distancia a medida que te acercás, por intensidad del elemento que está transmitiendo. Midiendo altura, orientación, realmente como una brújula, algo increíble. Pero además, este chip se comunica con el billón, es decir, con mil millones de unidades que están conectadas. No todas con el chip U1, por lo tanto utiliza una combinación con Bluetooth. Esa combinación maneja múltiples variables. Así que supongamos que vos vas desplazándote en un bus o en un metro, y mientras que te vas desplazando alguien que te quiere seguir porque te vio bajar del aeropuerto, o que te quiere robar o algo, te pone uno de estos AirTags para que te vaya localizando y él te pueda seguir. Si ese AirTag viaja con vos sin ninguna otra unidad, te va a primero avisar con un sonido diferente al de la localización que va viajando con vos. Segundo, va a evaluar si está cerca o hay proximidad del iPhone con el cual ha sido empatado, al cual pertenece, a la red que pertenece. Si ese iPhone está en un rango menor a 15 pies, supongamos que es un bus o que es un metro, y ambos están desplazándose, no te avisa nada porque, bueno, evidentemente están juntos. Pero puede medir con un grado, como te decía, inferior a 29 centímetros, de cuál de las dos fuentes de destino está. O sea, si el iPhone original en el cual está enganchado o en tu iPhone. Así que la posibilidad de rastreo involuntario es nula, te diría. Son elementos que son no solamente micro-encriptados, sino que el código de encriptación y el ID personal de cada uno varía constantemente. Por lo tanto, la posibilidad de hackeo vuelve a minimizarse. O sea, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico son increíbles. Pero como todo, en la vida también hay cosas negativas. Y en efecto, Apple tiene una posición dominante de mercado y unas políticas absolutamente de competencia desleal. Unas políticas que son muy próximas a lo que es absolutamente incorrecto. A ver, vamos a analizarlas por orden. Tile metió el juicio contra Apple por posición dominante de mercado y por políticas de competencia desleal el mismo día que se presentaron. Apple ya sabía que eso iba a suceder porque vienen con esta problemática desde la versión anterior de iOS donde vos tenías que optar por poder vincular las cosas y venía todo bloqueado. Esto perjudicó a Tile o a cualquier empresa porque vos tenías que aceptarlo. Sin embargo, los AirTags no los tenés que aceptar. En el sistema operativo se manejan independiente, están vinculados a Find My que es todo el ecosistema de Apple y utiliza proactivamente. O sea, si vos no querés, tenés que apagarlo. Si en Tile querés, tenés que encenderlo. ¿Se entiende la diferencia? Por ese mismo motivo, Tile empezó con estos juicios. Entonces, todo el ecosistema, los mil millones de unidades conectadas a Internet que tiene Apple, están funcionando a favor de Apple. Por último, dentro de las políticas desleales y que están utilizando muchas de las ideas que presentó originalmente Tile, si bien no son revolucionarias, fueron previas, casi una década antes, creciendo en esta industria, cuestan. Vamos a usar parámetros de Estados Unidos. 29 dólares o 99 dólares en combo de 4. Por lo tanto, a casi 10 dólares más la opción de Samsung, evidentemente hay un dumping, un precio subsidiado para llegar y copar el mercado, ganar completo el mercado y tener el nicho que originalmente pertenecía a otra empresa históricamente y tenerlo ellos. Así que definitivamente, luego de meses de especulación con respecto a lo que traería, hoy todo el mundo está pensando en comprar AirTags. Por lo tanto, existe una posibilidad de que se destruya la competencia, de que desaparezca y esto va a tener claramente una contrapartida legal. Con respecto también a cuestiones que no están buenas, yo te voy a hablar de la competencia Oppo. Oppo presentó también beacons, también presentó señuelos para seguimiento, para identificar, para encontrar cosas. Exactamente igual, de hecho hasta el diseño es parecido, pero estos son recargables. Son mucho más ecológicos porque vos simplemente vas y los cargas. Originalmente muchos pensábamos que iban a ser recargables por inducción, se iban a poder poner en la superficie y usar cargadores clásicos. Aquí, pero no se hizo eso. Usa pilas. Pilas y además pilas altamente contaminantes. Estas pilas por año contaminan 50.000 litros de agua. Apple invierte y hace todas comunicaciones ecológicas y usa pilas, igual que los Samsung. De hecho, la tecnología es la misma. Se abre, se le cambia la pila, se cierra. Independiente de lo que dure en el 2021, que estamos casi saliendo de todas las pilas para usar baterías de larga duración, suena muy raro que presenten un producto con estas características. Ellos te dicen, es mucho más rápido, vas, le desarmás, cambias la pila. Sin embargo, no sé, cada uno evaluará hasta dónde llega su ecología porque dicen, no, yo soy recologista, pero las pilas son las pilas. Bueno, eventualmente es una pequeña señal de alerta con respecto al mensaje que da Apple y la realidad de lo que invierte Apple. No te olvides, sacaron los cargadores porque eran ecológicos, van sacando elementos porque ellos defienden la ecología y después sacan un producto nuevo con pilas. Te compras el pack de 4, 4 pilas. Son 200.000 litros de agua contaminada. O sea, hay que tenerlo en cuenta. También me gustaría que hablemos de las iMac. La presentación fue impactante. Un producto realmente atractivo, sorprendente, 11,5 milímetros de espesor. Y tengo un montón de opiniones diferentes a muchas que se han vertido. Primero que nada, yo no estoy de acuerdo con la controversia con el cargador. No me parece que lo hicieran por un producto privativo para esto. Suena lógico. No vas a meter una fuente adentro de la máquina. Genera calor, tiene problemas, la haces externa. Suena absolutamente lógico. La podés poner debajo del escritorio. Incluso me pareció inteligentísimo la posibilidad de que le incluyan el internet, el cable de red, a una de las opciones que podés comprar de fuente. A mí no me parece mal. De hecho, me parece muy bien la estética del MagSafe. Obviamente, al ser un producto nuevo, abre toda una gama. Espero que lo defiendan a lo largo del tiempo y que todas las iMac, aunque sean pro, tengan el mismo tipo de conector MagSafe con la misma fuente. Eso me parecería bien, pero yo no veo nada malo en eso. Me suena absolutamente lógico. Hablando de diseño, ya no me parece tan lógico. A ver, ya lo comenté, lo comenté en el evento. La barbilla me parece espantosa. El borde blanco, no lo entiendo, entiendo que lo quisieron hacer porque heredábamos el borde negro, porque heredábamos el borde negro y quisieron separarse de esa estética. Sin embargo, a mí en lo personal, no me gustó. Tres colores. Tenés el borde blanco, un colorcito lavado en la parte de la horrible barbilla, en la parte de abajo y el color intenso, hermoso, impactante de la parte de atrás. Mouse, teclado y trackpad que combinan. Opciones de usar ID, me parece muy bien. Pero, a ver, el iMac arranca en 7 más 8, es decir, 7 G-Cores con 8 Cores principales, o sea, 15. Es una MacBook Air, la más barata, 256 GB. Esperamos 9 años para ver exactamente el mismo diseño. Soñamos con el diseño de un iPad Pro, nos entregaron un diseño de iPad Mini y además, bueno, ok, yo me sentí un poquito desilusionado, digo, bueno, es el entry. Y cuando vos vas a algo que tiene sentido, 512 GB 8 más 8, digamos, 8 G-Core más 8 núcleos principales, 16 núcleos, con 512 SSD, estamos en 20-21, apenas 512 GB de espacio en disco sólido, ya vale 800 dólares más caro que una Mac Mini de iguales características. Y probablemente con esa diferencia te podés comprar un re buen monitor. Y hablando del panel, a ver, está muy bien, es un panel de 4.5K que no tiene 16.9 de formato, está mucho más cerca de un 4.3, como sería un iPad. Entonces, si lo pensamos fríamente, cuando vos estás viendo videos, perdés, o sea, ves videos 4K por una relación matemática, porque lo que te sobra es vertical y no tenés para rellenarlo de contenido. Sin embargo, para utilizarlo en el escritorio es muy útil tenerlo y viene muy bien. Pasemos a la parte de audio. A ver, la tecnología está buenísima. Vamos a partir de esta premisa, sí, está muy buena la tecnología, sin embargo, graves rotundos, contundentes y agudos vibrantes. Yo en lo personal no me lo creo porque en 11.6 milímetros no hay 11.5 milímetros, no hay suficiente espesor para generar una buena caja acústica. Yo lo comparo con el iPad que dicen que tiene muy buena calidad. A mí me parece una calidad aceptable, o sea, pero es una tableta, no suena como un HomePod, ni va a sonar nunca porque no tiene esas características. Por otra parte, el metal tiene una frecuencia de vibración totalmente distinta. Así que el sonido, si bien hay que reconocer que tiene un montón de desarrollo tecnológico, no es todo lo perfecto que indican. Con respecto a la ubicación del puerto auricular, me parece simpático, me parece que está muy bien, suerte que lo incluyeron. Esto también nos permite un line-out si querés poner un buen sistema de sonido y no lo querés conectar por Bluetooth, lo querés conectar directamente cableado. Por otra parte, la rey de micrófonos, a ver, ellos siempre dicen que tiene sonido de estudio y realmente debo reconocer que suena muy bien, pero de ahí a ser de estudio, o sea, hay una distancia, yo no considero que sea sonido de estudio. Sí utilizan mucho más el motor neuronal para, como tiene un array de múltiples micrófonos, para restar sonido ambiente. Sin embargo, todo proceso que se realiza restando sonido sí tiene implicancias. Lo de poner un FaceTime en 1080 y contarlo con énfasis, a mí me suena a una burla porque en este momento y el lanzamiento de la tecnología del tracking llamado Center Stage, bueno, es tecnología que conocemos de toda la competencia y de todas las cámaras que funcionan como webcam desde hace un año que ya la tienen, o sea, lo tiene GoPro, lo tiene Insta360, lo tienen casi todas las marcas, hacerte un pequeño tracking, un zoom a la cara, así que sí, está bien, está bueno que lo hayan incluido, no es un avance tecnológico realmente sorprendente. Lo que sí es un avance tecnológico, a ver, quiero hacerte una salvedad importantísima. El iMac no existe por definición, podría ser desde una MacBook Air, de hecho la placa es la misma, la ubicación es la misma, toda la computadora está puesta en la barbilla como se puede ver en la radiografía y en todos los elementos, por lo tanto, en vez de utilizar un solo cooler, usar dos, dos coolers o abanicos o dos sistemas de refrigeración con anarmónicas, es decir, en vez de que la frecuencia de vibración de sonido se ponga en una armonía que ambos ventiladores al girar se pondrían en fase duplicando la cantidad de decibeles los hacen anarmónicos, o sea, los contrarrestan para que se autocancelen y solo queden 10 decibeles. Por otra parte, las aspas de los ventiladores están puestas de una manera que no generan frecuencias constantes, o sea, ahí hay una monumental cantidad de desarrollos tecnológicos que me parecen increíbles y hay que tener en cuenta que muchas de las decisiones que han tomado son decisiones que tienen implicancias dentro de las características particulares del iMac. Por lo tanto, considero que es un producto entry, considero que es un producto que está muy bien para baja gama, ellos lo marquetean en baños, en cocinas, en dormitorios y para niños, sí, me parece que es una computadora para una persona que no tiene grandes requerimientos, grandes características por una cuestión obvia de mercado y de precio, tenés otras opciones dentro del mismo ecosistema, es decir, comprar una Mac Mini, por ejemplo, o esperar a la segunda mitad del año que seguramente vendrá la serie Pro incluso con colores más sobrios, Space Gray, negro, seguramente, dentro de esas características con M1X o hasta M2. Pero tenemos que hablar del iPad, a ver, es momento de hablar del iPad y sí, lo están presentando como la tablet del 2024 y es un desarrollo tecnológico. Yo hablé en montones de miradas críticas, me han puesto comentarios en los que me decían no, estás equivocado. Partamos de algunos lineamientos. Primero, un software debe compilarse para la arquitectura, quiere decir que si vos utilizas una aplicación Android, el software que corre en Android no es compatible con otras plataformas. Lo mismo sucede en Windows, una aplicación Windows para x86, es decir, para Intel, no es lo mismo que para ARM. Por lo tanto, Surface no sería exactamente igual porque están compiladas diferentes. Sin embargo, Surface es una laptop, no es una tablet, es una laptop, tiene la misma interfase, tiene el mismo cursor. El iPad no es, tiene un sistema operativo diferente, pero ahora tiene el mismo hardware que una computadora. Sí vamos a converger, pero no vamos a ver Big Sur puro corriendo porque no sería confortable, generaría ruido, pero es altamente probable que antes de fin de año o incluso ahora en el World Wide Developer Conference veamos la posibilidad de correr aplicaciones pro dentro de un iPad porque el poder que tiene es descomunal. Sin embargo, está absolutamente desatendido, presentaron el hardware antes del software. Así que no hay un soporte iPadOS intenso para eso y nos damos cuenta que si todas las aplicaciones van a funcionar nativamente es lo mismo. Ah, la serie A y la serie M son iguales porque no están sacando, no tenemos un layer, una capa de compatibilidad como hace Rosetta 2, no tenemos una migración entre Intel con M que sería entre M y A. No, directamente tenés un iPad que corre tecnología M. Así que veremos una fusión, a mí es lo que más me motiva, me resulta sorprendente, yo lo venía diciendo y esto defiende un concepto que yo tengo que era Apple no tiene nada que ver con lo que hizo Samsung y el DeX, no tiene nada que ver porque es Android. Eso es el mismo sistema que bueno, le hicieron un aspecto de escritorio pero no es aspecto de escritorio, corre aplicaciones de Android, es Android, ¿estamos de acuerdo? En cambio, si pusieran, y esto quedó claro, se puede hacer, las aplicaciones serán nativas igual, poner una serie M en tu iPhone, vamos a tener la convergencia que vengo hablando hace cuatro miradas críticas atrás, sí, esto va a suceder, va a suceder, probablemente no ahora, lleve un año, dos años, pero va a suceder, vas a poder tener en tu teléfono una computadora descomunalmente poderosa que puedas por AirPlay conectarte a una pantalla, teclado, físico, por Bluetooth o la tecnología que sea, mouse, y vas a poder terminar tu proyecto que lo vas a tener en iCloud, en una nube, así que ve un horizonte sorprendente, y esto, a ver, y esto para que quede claro, me abre un montón de cosas que me vuelven muy, pero muy interesado en el evento del 7 de junio, porque ahora todo quedó del lado del software, el hardware ya llegó, ¿y qué pasa con el software? Así que lo más interesante va a ser lo que sucede con el software. Claro que si también me querés apoyar, podés ver mis contenidos en Idear Vlog, seguí y suscríbete, Idear Vlog, y si querés, si tenés ganas, podés ver el video, la parte que hice del video de que Apple volvió a defraudarnos y no soportó al 99% de los usuarios porque está sacando hardware que no tiene apoyo en software, así que si les interesa pueden ir a ver ese video y suscribirse a mi canal también. Estoy entusiasmadísimo, el evento de desarrolladores, el Worldwide Developers Conference va a traer de todo y probablemente ya sé que no vamos a ver las gafas de realidad aumentada como producto en este evento, pero es muy probable que sí las veamos como sneak peek, como avance, como previo y que se empiecen a presentar los paquetes de desarrolladores, los SDK, las APIs, para que puedan empezar a crear magia con el momento más importante de la historia de Apple porque evidentemente esas gafas, vos pensá, una 12 Bionic viene ahora en un Apple TV, o sea, el crecimiento de poder del hardware ha sido explosivo en el 2021, así que creo que se viene un horizonte increíble y lo vas a ver aquí en La Mirada Crítica mi nombre es Fabián Fernández y esto es La Manzana Mordida espero que me pongas en los comentarios todas tus ideas los quiero ver, los quiero leer y los vamos a estar comentando al principio de la semana que viene. Nos vemos en la próxima Mirada Crítica.